Muchísimas gracias por continuar con nosotros, por darle me gusta a todos nuestros contenidos digitales, por suscribirse a nuestro canal y además de eso, si usted quiere vernos en la comodidad de su casa, ya le puede decir a todas las personas que existe Suram Televisión que somos completamente gratis, que estamos en el satélite SES6 y que por tal razón usted ya nos quiere tener en la comodidad de su casa. Saludamos a todas las personas que nos ven en el departamento de Caquetá, Belén de los Andaquíes, San José del Fragua, Albania, Curillo, Cartagena del Chairá, Puerto Rico, Montañita y Florencia. Asimismo, a todas las personas que nos están viendo en estos momentos por nuestras redes sociales. Recuerde que si usted se suscribe a nuestro canal de YouTube, va a poder participar dentro de nuestros concursos. Vamos a darle una sorpresa, le vamos a regalar una careta para que usted pueda protegerse. Y además de eso, recuerde que es anti-empañable. Si usted es la persona que más comparte, también va a ganar. Y si usted es la persona que además de eso lo comparte en sus perfiles y lo mira en los videos, opina, pues también se puede ganar un premio como este. Puede ser de nuestros patrocinadores Colombina para que les guste de todos los helados o además esta careta que están en estos momentos promocionando en el mercado florenciano. Bien, comenzamos entonces a lo que nos parece bastante interesante y es la deserción escolar virtual. El gobierno se comprometió hace muchos años con su programa de gobierno en línea a estar interconectado todo el país a 20-21. Es decir, acabándose este año, ya deberíamos estar conectados. Suponiendo que fuera el 31 de diciembre, terminando el otro año, ya deberíamos estar conectados. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez, como decimos nosotros, nos cogieron infraganti. Como decimos por acá vulgarmente, nos cogieron con los pantalones abajo. Las personas no tienen la posibilidad de ir a una clase virtual sencillamente porque son humildes, porque no conocen la tecnología, porque no ha llegado a su casa, porque su finca no la tiene. Por tal razón, la deserción escolar y sobre todo la rural se ha visto afectada muchísimo, inclusive la capitalina. Pero considere que si es difícil aquí en Florencia, el tema de señal y el tema de conectividad, ¿cómo no será también en el campo? Por eso nosotros hablamos con un profesor de matemáticas, que además de eso, conoce los nuevos procesos educativos, para que nos comentara qué piensa él acerca de esto, quién tiene la responsabilidad, qué va a pasar con la educación de los niños que no están asistiendo a una aula de clase virtual porque sus papitos sencillamente no pueden costearle ese servicio. Esto nos dijo precisamente nuestro profesor Daniel Valencia, quien como invitado nos habla del siguiente tema. El tema que está viviendo el departamento del Caquetá, el tema de la conectividad y la poca conexión, es que el Estado no ha brindado las garantías suficientes y necesarias en cobertura. Debemos tener en cuenta que esto es falta no del gobierno, sino de la ciudadanía. Hay que generar conciencia ciudadana, que al momento de elegir a nuestros representantes y honorables senadores del Congreso de la República, se deben tener en cuenta que sean personas y dones que presenten proyectos legislativos que beneficien en estos temas de cobertura digital a todo el sistema educativo, de educación básica, secundaria y media. Entonces, ahí hay que generar conciencia. Los entes territoriales, los recursos que están recibiendo por parte del Ministerio de Educación Nacional, a nivel nacional, del Sistema General de Participaciones, no alcanza a cubrir todos los costos que el sistema de cobertura de internet amerita. Debemos tener en cuenta que el Sistema General de Participaciones tiene tres componentes fundamentales. El primero, alcantarillado. El segundo, salud. Y el tercero, educación. Entonces, los recursos que están llegando al Sistema General de Participaciones es un presupuesto que se divide en tres áreas, en tres carteras. Y es muy limitado. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando con los representantes a la Cámara con sus proyectos legislativos? ¿Qué han hecho en este periodo? Entonces, debemos tener en cuenta que es bueno que esto quede fundamentado a través de un decreto y que sea aprobado por el Congreso de la República para que estos recursos sean asignados a los entes territoriales y por tal razón las instituciones educativas tengan la autonomía necesaria a través del Consejo Directivo para poder gestionar estos recursos a las familias más vulnerables de estrato 1 y 2 que no tienen los recursos económicos suficientes para poder pagar el servicio de internet y por tal razón sus hijos puedan acceder a la educación básica, secundaria y media. Durante esta pandemia, Distrifarma de Cajetá los invita a ser responsable con su salud. Durante este aislamiento preventivo obligatorio y los toques de queda, tome todas las precauciones necesarias, que es en su casa, que nosotros le llevamos completamente gratis los medicamentos que necesite y especialmente el kit antibacterial más económico en el mercado. Distrifarma de Cajetá es la droguería de confianza para usted y para toda su familia. Perfis Metálicas del Cajetá Compra y venta de toda clase de material de fundición, servicio de corte y soldadura, tubería, petrolera galvanizado, aguas negras, ángulos, vigas para estructuras, perfiles para techo, puertas y ventanas. Contacto 316-535-1585-321-253-9726 Perfis Metálicas del Cajetá Para que usted, su familia o su empresa se sientan bien respaldados, Multiasesorías Jurídicas Costaín Reclamaciones en accidentes de tránsito, derecho penal, civil, de familia, constitucional y conciencioso administrativo. Tráiganos su caso y nosotros lo defendemos. Atendido por Constantino Costaín, un grupo de profesionales que le darán todo su respaldo. Multiasesorías Jurídicas Costaín Infórmese a los celulares 321-216-2818 y 311-291-2893 Aplausos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.